Esta canción la dedico para todo el tejano hispano, también para mis padres y mi papá que paz descanse y para todos los trabajadores que han trabajado con ánimo para éxito en sus vidas. Música No soy rico, ni soy pobre, pero tengo respeto y amor. A mis padres los respeto, me entrenaron a sobrevivir. De trabajo a ser honesto, para no tener que sufrir. Me enseñaron a ser alegre, con la música variada, música country, onda tejana, tropical y también ranchera. Música Y muy honrado, con la sangre de puro tejano. Me enseñaron a ser alegre, con la música variada. Música Música Me enseñaron a ser alegre, con la música variada. Con la música variada, música country, onda tejana, tropical y también ranchera.